La carpeta la llamé Drive Newton Podría decir como que Newton al volante Todos los automóviles tienen eso Medidores, hemos dicho que hay que medir Si no medimos, no conocemos Si no nos medimos, no es para la patrulla Y tenemos aquí medidores Este medidor que mide Si pudiéramos ver ahí más grande ¿Qué dice? Km entre H, kilómetros entre hora Es un otro vehículo Que por cierto este medidor no es de ese vehículo Es de mi vehículo ¿Y este qué dice? Creo que vamos a casar muy bien Dice que RPM por ciento Revoluciones por minuto Por si aquí sí que tenemos que poner otros dos ceros Cero, 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 cero Uno, cero, cero, cero Serían Uno más Tres ceros Serían mil revoluciones por minuto Mil, dos, mil, diez, mil, cuatro, mil, cinco, mil, siete, mil Hasta ocho mil revoluciones por minuto No le pongan más de seis mil quinientas Porque revientan el motor Y acá Km entre H, kilómetros Kilómetros que se avanzan En una hora Hasta 120 Ahora Vamos a poner aquí algunos Pequeños videos A ver cuál salió Es que es difícil No lo hagan en casa No hay que manejar y usar la cámara al mismo tiempo El tacómetro Ese que está a la derecha Ojo, el tacómetro no es el que les dice ya deja de comer Ya estamos El tacómetro mide la cantidad de vueltas que da en su eje El cigüeñal del motor ¿Bien? ¿Qué son las veces que sube? Eso me recuerdo personalmente O la onda, ¿no? Para nada Entonces, el tacómetro mide la cantidad de vueltas que da el motor Que sería proporcional A la fuerza con la que empuja el vehículo ¿Bien? El de la izquierda Que es el Dice velocímetro Pero formalmente debería llamarse velocímetro O debería llevar otro nombre ¿Qué es el velocímetro? ¿Qué es el velocímetro? Eh... No directamente Sería más bien rapidómetro Porque dice La distancia Que recorro En una unidad de tiempo O en una múltipla unidad de tiempo Que es la hora Pero no me dice a dónde voy Eso también recuerda Este, una Un segmento de Alice del País de las Maravillas Cuando está Cuando Alice se encuentra al gato de Chesaire Que le pregunta que Algo así como Luego les voy a subir la cita No, 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 la tengo aquí Sí, la tengo aquí Ahí me acordé Este Sí, la escribí Física biológica Sí, la escribí Física biológica Entonces Semana dos No, entonces La escribí en el iPad Y la estamos usando como cámara No se las paso Creo que dice que Que no importa a dónde vayas Siente que Llegues a algún lado Y por lo menos hay que saber a dónde va Porque ya lo decía el poeta Lo importante es saber llegar El poeta de Guanajuato José Pedro Jiménez Bien Entonces El de la derecha El tacómetro Mide entonces Algo proporcional A la fuerza Que hace que el vehículo Cambie de posición En función del tiempo Bien Vean bien Otra vez el video Vamos a pasar incluso a los otros Ahí va Cambia o no cambia Cambia al mismo tiempo O no cambia Este fue con mucho movimiento Pues fue mi primer intento Fue mi primera ocasión En la que hacía yo esta experiencia Esta No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no choqué Aquí estoy A ver A ver Pues voy a poner en el web Para que lo estén con calma ¿Qué pasa? Me cae internet O en el Star O no Cuando el vehículo Está detenido Y el motor Está funcionando Su velocidad Su Lo que marca El tacómetro El número de revoluciones Por minuto Que mantiene al motor Encendido Es de Mil revoluciones Por minuto Si necesitamos Que el carro se mueva Tenemos que O liberar el clutch Que es el que hace Que se una La rotación del motor A la A la A la Fuerza de transmisión A las ruedas A la transmisión A las ruedas De hecho Hay parto del reposo Parto de cero Yo voy a llevarme Mejor con calma Es que tenía yo El micro Vamos juntos Y me daba miedo Bueno Los voy a subir Para que los dean Con calma En que momentos Estaría El vehículo En En estado De inercia Díganme ustedes En que momentos Está operando La primera ley De Newton O cuando no se mueve Cuando está En mil de voces Por minuto Y el Rapidómetro Decíamos Estaría En cero Está en reposo En que otro momento Podría estar El vehículo Operando De acuerdo A la primera ley De Newton Cuando marcan Cada uno De los dos Medidores Cuánto estaría Marcando El Tacómetro Cuánto debería Marcar Y cuánto Marcaría El Velocímetro O rapidómetro Bueno Primero sería En cero Cero Y después El Cuando son cero Las que salen Con todo apagado Bueno También sería El reposo Y luego sería El velocímetro En cero Y el Tocómetro En diez En diez Que son mil Revoluciones Por minuto Así es De hecho Entonces Efectivamente Sería Este sería Un momento De reposo En el cual De hecho Este No me acuerdo La que la Tenía el motor Prendió Con esta Está En mil Revoluciones Por minuto Y está en cero El vehículo En reposo Entonces No hay que Lo perturbe Y así se va a quedar Mientras no hay que Lo perturbe Si apago El motor Que por cierto Esto era con las luces Entonces No se hagan Más Estaría La aguja El tacómetro En cero 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 También sería Otra condición De inercia En reposo En movimiento Tendría que estar Este En mil Revoluciones Por minuto Es decir No en posición En la cual Están Provocando Cambio De posición Pero La aguja Del latidómetro Velocímetro Debería estar En cualquier otra Como recuerdo En alguna ocasión No, no fue Por inercia O en sí Fue por una parte Fue por inercia Otra parte Fue por la Era Newton Que nos estaba llevando Insemitos ya Papá nos llevaba A Acapulco Pero después De subir la sierra Antes de Iguala Es más En la subida A la sierra de Iguala Se les salió El aceite A la camioneta Y el motor Se deshierró Entonces Afortunadamente Mi papá Llamó a Newton Y bajamos La sierra Por fuerza De gravedad Hasta que se acabó La sierra Estábamos en planito Y allá estaba Iguala Una vez que llegamos A la parte Horizontal De la carretera Cambiamos de ley De la ley De gravedad De Newton A la primera ley De Newton Gracias a la primera ley De Newton Nos quedamos A tres kilómetros De la Volkswagen Donde ya hubo Un ángel verde Nos ayudó A llevar el carro arriba Entonces Gracias Newton Arreglamos el motor Y después nos fuimos Ya de vacaciones A café Entonces es importante Pero es importante La física Nos puede llevar De vacaciones Bien Ok Ahora Vimos El odómetro Que marca El número De revoluciones ¿Correcto? Ahora sí Pasemos Estas dos Imágenes Este vehículo Es un vehículo Es un Ford ¿Sí? Es un Ford No, no es El Ford Sí No, no es El Ford Y este también Es otro No, este es un Nissan Todavía me acuerdo Cuando era yo niño Los Ford Eran grandotes Y los Nissan Eran chiquitos La economía mundial Ha cambiado ¿Japón? Estados Unidos ¿Cómo serán los motores De ambos vehículos? ¿Cuál ley de Newton Debemos A cuál ley de Newton Debemos acudir? A la segunda ley de Newton ¿Sí? F Es igual A M Por A ¿Bien? Para provocar un cambio De posición Para provocar un cambio de posición El mismo cambio de posición A dos masas diferentes Necesitaremos entonces Voy a poner esta La gráfica de la fuerza de gravedad Fuerzas diferentes No le puedo poner O no me conviene Poner el motor De este vehículo A este Porque mejor baja Se le empuje Ahora Si le pongo el motor De este A este ¿Qué pasará? Mejor no se arriesgue No lo haga en casa ¿Bien? ¿Ok? De hecho hay una ¿Cuál es la lucha De los Constructores de vehículos De competencia? Por ejemplo De la F1 De los Que llaman arrancones No arrancones de vehículos No arrancones de vehículos Ni carros El motor más grandote Con la Carrocería más pequeña O más ligera No es tanto tamaño Sino la masa La masa ¿Bien? Ok Ok Pero esto Seguiría siendo No vamos a ser Ingenieros mecánicos Queremos ser Biólogos Déjenos jugar Somos niños Bueno Resulta que Esto tiene que ver Con 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 esto De acá Creo que ya se lo se ha presentado A su compañero Si te acuerdan Si te acuerdan Ahí No está muy Estamos reducidos En el tamaño De la pantalla Bueno Lo voy a hacer A mano Demasiado rápido Aquí está El tiempo El tiempo que tarda En recorrer Este cuadro Es de Menos de un Menos de un segundo Aquí está ahí Comparado con Comparado con Ponernos en otra Posición Lo venimos Por Tipo Este tipo Y otro Tipo Ay ¿Dónde está? Ok Ya mero llegamos Ya mero llegamos Y no Aquí está Este 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 Sería El C1 El M1 M1 A ver Ahí va Es el mismo sujeto ¿Cuándo tardó? 2 2 Aproximadamente 2 Segundos Y T1 ¿Cuánto tardó? ¿Qué fue lo que varió? La varió la velocidad Varió la La fuerza La fuerza Por tanto Varió la aceleración Como varía La La Fuerza Varió la aceleración Porque la masa se mantiene constante Es el mismo individuo ¿Bien? Pero ¿Qué es lo que provoca el movimiento del individuo? Es decir El factor Biológico importante En este caso Que está regulado por las Por la segunda ley de Newton Es La masa Muscular Por eso es por ejemplo Que se ha fijado En la diferencia entre la masa muscular Por ejemplo De un Corredor Vamos a decir Un corredor De 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 alto nivel Un corredor De 100 metros planos Contra por ejemplo Un corredor De Cierto que el factor No hay los 198 metros 194 metros Maratón ¿Son iguales? ¿Por qué no son iguales Sus masas musculares? La explicación Está En esto Pero sobre todo En el para qué Quiero esto Y dependiendo de Esta relación Con estos objetivos Vamos a decir De función Biológica Finalmente Será La forma En la que Incluso Deberá darse El entrenamiento Al Deportista En cuestión Para que Desarrolle Diferente cantidad De masa muscular O incluso Diferente tipo De masa muscular Ya no solamente De diferente cantidad Porque finalmente Toda la masa muscular Toda 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 Está formada Por fibras De miocina Y afina Y el funcionamiento De estas fibras También depende De esas leyes Incluso Incluso a esa escala ¿Correcto? Entonces por eso Que no es tanto Que debemos entender Esto Porque vamos a Diseñar vehículos No Porque necesitamos entender Cómo funciona La locomoción En los seres vivos ¿Correcto? Incluso el tipo De locomoción Que tienen Diferentes organismos En función De sus Necesidades Biológicas De supervivencia Vamos a regresar Acá A Bueno Los humanos Lo hemos usado Más Principalmente Debido a Bueno ¿Lo conocen? Mi colega Wiley y Coyote Supergenio Este No Las leyes De monito De Newton Las hemos usado Principalmente Para Diseñar Maquinaria Por ejemplo De adhesión En el caso De la Primera ley De Newton De la inercia Nos puede Ayudar A definir Perfectamente Cómo funcionan Este Por cierto En este caso Ya no es la La Primera ley De Newton Esa sería La 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 Sino También La Segunda Ley De Newton Nos va A Indicar Cómo Deberíamos Diseñar A Las A Los Dispectivos Y en función De qué Funcionan Bien Es en el caso De la Tecnología Pero también En el caso De Eso Tengo Acá Si no Lo Puesto Tengo Ni Tecnología No Tengo Tengo